Buen día. Me parece que estoy con la onda naranja últimamente. Mirá, hoy estoy de naranja también. Uy, tengo un garzo. Arranqué con un garzo temprano. Buen día, Juanito. ¿Cómo te trata la vida? Buen día, Fabelita. Hoy es viernes en la vida real, en la vida de los Kardashians argentinos. Seguimos a la espera del llamado de Star Plus para el reality. Porque Star Plus está metiendo bastante reality. Este que vos decís de Pamela Anderson, ¿es un reality también? No, es una serie o una película, no sé. Ah, tipo la de Louisville. Pero es de eso, porque vi el... tipo el póster y eran ellos físicamente como en el video. Quiero decirles que parece ser que Juanito ya se decidió que va a volver a su ropa de Mickey. Porque si se fijan bien, esa remera que tiene hoy la tuvo en un vlog de hace dos días. No, 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 para nada. Pero en el último no tuve esta. Tuve otra. Tampoco tuve las tapas. Tuve otra. En fin. Bueno, hoy yo les voy a decir. Ahora tengo que ir... Vieron que en el último vlog me pasó las órdenes que tenía que ir al médico, que al final me hicieron eso. Hoy es la segunda vez que me pasa lo mismo porque eran varias órdenes para diferentes estudios y tengo que ir de vuelta hoy con una orden que nos corresponde al día. Así que recen por mí para que pueda hacerlo. Porque me estoy haciendo todos los análisis de chequeo anual y viste que no querés ir dos veces. O sea, si estás yendo ya, querés resolverlo. Entonces, bueno, nada. Vamos a ver si tenemos suerte hoy. Hoy, Juanito, ¿qué sucede con vos, con tu bracito? Hoy. Estoy re enojada, chicos. Hoy toca. Estoy re enojada. A Juanito le llegó el turno para darse el refuerzo de la vacuna. Y vieron que estábamos todos, yo y ustedes también, no sean los buenos, estábamos deseando que le den a AstraZeneca para que le pase lo que me pasó a mí. Porque se rió de mí, de que tenía fiebre y todo. Bueno, cuestión que tuvo tanta suerte que le van a dar Pfizer, por ende no le va a pasar nada, porque con Pfizer no le pasa nada. A mí no me pasó nada con Pfizer. No se sabe por qué, yo tengo la China. Tengo un aire... Un aire a la China. No. ¿Te acordás? Pará, ¿te acordás la del...? China Suárez. Toda contenta esta vez, se parecía a China ni del blanco del ojo. Escuchame. ¿Te acordás la piba esta que se viralizó en TikTok? Que llamó a la abuela llorando porque le dieron la China. La Sinopharm. Sí, boludo. ¿Cómo no? El TikTok se da peor que decía, abuela, le dieron la China, la peor. Ay, no, 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 tremendo. Bueno, en fin, la cuestión es que hoy Juanito se da el refuerzo de la vacuna. Yo tengo que ir ahora. Y acá tenemos mi cafecito con mi taza de Hopendal como todos los días. Qué facha, Juanito, ¿eh? No todos pueden tener tu facha. Es la que es esta. Es la que es esta cabellera. Hay que cortar esa cabellera, ¿no? Te la vas a dejar larga. El próximo es un... Upa, estás como pocho a la pantera, ¿eh? Un rapado. Fue frío. En seis. Juanito se fue al supermercado, mirá. Y yo me quedé acá. Me retó porque estaba usando el celular. Lo voy a guardar por las vivas. Quiero decirles que pasó la orden. Pasó como piña. Pude hacer todo. Estoy como en una racha. Hola, Ben. Che, bacon. De vuelta con la servilleta que tanto me gustaba. Hola, Pepper. Hola, Pepper. Hola, Pepper. Vení, vení. Saludame bien. Saludame bien. Saludame bien. Bueno, Juanito. Yo estoy con el pelo jodido estos días. Viste como mucha humedad. ¿Cómo tenés vos tu pelo? Un pelo bastante lacio. Bueno, estamos yendo a comer algo y a que Juanito le den el refuerzo. El booster. Eso iba a decir, el booster. Había alguien que era el booster que le decían. Un dibujito, un muñeco. O sea, alguna antigüedad va a tirar. El booster. Me suena. Ya tengo un muñeco. Bueno, acá en el auto, chicos. Este labial es divino. Se los tengo que decir. Yo ya se los mostré en otros videos, pero tengo que hacer el reminder porque nunca lo dejé de usar. Es este gloss de todo moda. ¿Se acuerdan que en un vlog más yo hice un haul de todo moda y les mostré cosas? Bueno. Me encanta el color, pero me encanta como es. Porque ves que es como... Y ahora se va yendo, pero te deja como un tonito. Y el empaque es hermoso. Recién se me cayó y me voló por toda la casa. Dije, listo. O sea, ¿rompió? No. Sobrevivió. Tengo que probar otros colores. Porque... Pero igual elegí muy bien. Porque ven que es como un naranjita. Bueno, nada. Estamos acá. Paseando por la vida. ¿Estamos viendo horario, Juanito? Justiniana. Sí, pero es justo. Con Juan y uno siempre llega justo. Porque él es un tipo que no está muy bien organizado con los tiempos. Ya les conté que es impuntual y todo eso. Yo, Juan, y cuando volvamos voy a ver, creo, a través de mi ventana. Que se estrenó anoche. Ya me spoilearon la mitad. Igual había leído el libro. Por ende, es como que me spoilearon. Pero me spoilearon unos viñitos. Cosa que no había necesidad de spoilearme. Pero bueno, no importa. La voy a ver. Y nada, vamos a ver qué tal. Cómo surge la cuestión. ¿La vas a ver conmigo, Juanito? Tiene escenas hot. Muchas. No, no, no. Si hay porno no me interesa. No, porno no, boludo. Hot. No confundas. Tampoco menos, entonces. No, no te gusta ser un tipo... Sos tímido. No, no, yo estoy, no. Yo estoy mirando... Estoy acá congojado porque estoy mirando... Ay, sí, no basta, chicos. The Crown. Está viendo The Crown que como primera medida está cagando porque la estábamos viendo juntos y se la puso a ver solo. Mil veces te dije para verla y nunca quisiste. Igual que Boba Fett. No, Boba Fett la tenemos que ver. Pero prefiero... Ya ahora se estrena el último capítulo así que la vamos a ver todas juntas. Es mejor. Pero volviendo al tema... ¿Pero no la apareció Lady Diana? Por suerte, chicos, no la estoy viendo. Porque estoy leyendo y veo medio de refilón lo que está viendo. Y me está dando una angustia que es mejor... Que les digo la verdad... Está buena. Está muy bien la serie. Pero... Aparte uno que la conoció, a Lady Di, se sufre. Así que... Pero... Terrible. Terrible, terrible, terrible. Bueno, esa temporada que es la que vos estás viendo que es la última... Falta, o sea, va a haber otra. A ver, es ficción esto, pero debe tener bastante parecido... Sí, 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 dicen que está bastante atinado. Esa temporada fue como la que más generó porque, bueno, a ella la conocía todo el mundo, la quería todo el mundo. Eso es como que generó un montón. Así que, bueno, Juanita, ¿dónde estamos? Contanos. ¿Esto qué vendría a ser? Sánchez de Bustamante y... Estamos acá, cerca del Alto Palermo. Porque vos sos un copión. Estamos yendo a Centro Islámico. El copión se va, ¿eh? Yo quiero ir al mismo lugar que ella. Qué copión que sos, ¿eh? No, es lo más práctico de dónde vamos. Qué tipo. Se puede ir a Costa Salguero también, que no... Nunca nos habíamos vacunado ahí. No, pero esta está buena, ¿eh? ¿Qué onda, Juanito? Por fin cerraron este antro. Por fin. Ahí fue donde nos... Donde Juanito tuvo el honor de conocerme. Cabo, ya cerrado ya. Bueno, estamos acá en Santa Fe y Escalorín Artís, básicamente. ¿No, Juanito? Sí, es correcto. Es correcto. ¿Vas a doblar acá? Hay que doblar acá. Esta callecita me encanta. Bueno, ahí nos agradecieron que dejamos pasar. ¿Viste, Juanito? Qué bien que quedás acá en los blogs. ¿Cómo se llama esto? Este es el... Este es el botánico. Sí. O mandé fruta. Sí. No, no, no. No estamos seguros. Porque el botánico no tiene juego, boludo. El botánico es más allá. Es más allá. Eso era una plaza. ¿Dónde vienen a la gente a sacarse fotos? ¿Cómo se llama? El... No, no. Estás inventando. ¿Cómo se llama? El Rosedal, pero no es acá. Eso. No. No, el Rosedal no. El Rosedal nada que ver acá. Por eso. Allá está el zoológico. El ecoparque. El ecoparque. Bueno. Para los más jóvenes, el ecoparque. No, es el ecoparque ahora. Para mí es el zoológico. Como... Metro Gas, para mí es Segba. Cinco minutos fue Segba. Él tenía ocho cuando era Segba. ¿Entendés que no tiene ningún tipo de sentido? Desde que él paga gas, es Metro Gas. Cliva, para mí... Pero no existe Cliva, ya. Es Maliva. Yo nunca supe que existía Maliva. Mi mundo, mi barrio era Cliva siempre. Bueno, estamos acá. Esta que callé, Juanito. Las Heras. Podrías lavar el auto, ¿no? No pasa nada si lo haces. Las Heras. Las Heras. Esta es una escuela técnica. Cristóbal Jiquen. Cristóbal Jiquen. Estamos en Las Heras y República de la India. Este es el ecoparque, acá está. El ecoparque. El ecoparque. Y acá, al toque, tenemos la Rural, que es donde se hace la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. ¿Sabes, Juanito, las ferias? Pero para, ¿sabes? Grandes. Sí, pero ¿sabes que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una de las más grandes del mundo, no? Sí. No, boludo, ¿de verdad? Claro. Qué perdida. Por supuesto. ¿Cuál es la Feria del Libro más grosa del mundo, Juanito? A ver si lo sabés. La alemana. Por supuesto. Te lo dije yo, por eso lo sabés. La de Frankfurt. Por supuesto. La de Frankfurt. Y, también es muy importante, la de Guadalajara. La mexicana. En México, sí. La de Guadalajara, específicamente. Si necesitas más información, Juanito... Mirá, acá está la gente retirando las entradas de Lollapalooza, que nosotros nunca vinimos a retirar. Era a partir de ahora. Camelita, estás durmiendo. Estás, Juanito, más. Mirá vos. No te digo. Tuvimos problemas igual. Tengo que decirle. Tuvimos un montón de problemas con Lollapalooza porque los de... Vieron que los de Live Axel son garcas. Live Pass. ¿Cómo se llaman? Todos. Pero los de DF, porque son EDF, básicamente. Pero esos son garcas ellos. Me tienen bloqueada, ¿sabías? Sí. Yo también te tendría bloqueada. Me tienen bloqueada porque un día les comenté... Porque vieron que hacen esto de que no hay... Dicen que se agotaron las entradas y después hay. En el show de Harry, de la única vez que vino Harry Styles, ellos hicieron esa especulación que hacen de que no hay entradas y de repente las ponen. Y las pusieron el mismo día del show. Y había un montón de gente que capaz de repente eran de Córdoba, de Tucumán, que no podían sacarla el mismo día porque no podían venirse, ¿entendés? Entonces, después que pasó el recital, yo les comenté en una foto que subieron de Harry y les dije, ojalá que la próxima vez lo organicen mejor. Porque fue un desastre. Fui súper educada. Yo no puteo. No, putear no, pero... No, no, no. Les dije, ojalá la próxima vez lo organicen mejor. Porque hubo mucha gente que se quedó sin entradas. Bloco. Me bloquearon, chicos. No, pero para... Pero el tema principal es... Para, ¿sabes por qué me bloquearon? Déjame terminar. ¿Sabes por qué me bloquearon? Porque yo hice el comentario y la mafia, como se llama mafia, mafia FD, fueron. Y además la gente que veía el comentario, como decía, tiene razón, tiene razón. Porque habían hecho un desastre. Entonces, claro, dijeron, la bloqueo y listo. Pero no, quedaste como el culo. Bueno, y como siguen especulando, con lo de Lollapalooza, nada. Cuando empezó la pandemia lo tuvieron que cancelar por razones obvias. Y en vez de volver la guita, se la quedaron y cambiaron el line-up 10 veces. Entonces, yo quería ir a ver a los Gans con Juanito. Y ahora tenemos que ver a quién. A vos, no sé a quién está ese día. No sé, no. Pero el tema es, vos, yo hice la cuenta. Ahora la voy a decir a ojo. Ay, él es el economista. No, pero vos tenías que devolver la guita. Porque esos tuvieron la guita capturada. ¿Es retener? No, claro. Dos años. Vos me decís que cumplían ahora con el mismo setup, como le decís vos. Line-up. Line-up de artistas. Sí, pero no. No lo cumple. Por ejemplo, yo sabía que había sacado entradas para Louis Tomlinson. Podría haber a Louis Tomlinson. La saqué en 2019, esas entradas. Y nunca me devolvieron la plata, pero yo el día que vaya voy a ir a ver a Louis Tomlinson. Entonces no me afecta. No, pero esto afectaba en el sentido de, nosotros pagamos en ese momento, con la plata que pagamos podías comprar 100 dólares. En ese momento. Claro. Y ahora, entonces ahora, dos años después, o no sé cuánto pasó, tres, te dicen, bueno, si no querés ir, te devuelvo la plata. Si te devuelvo la plata con eso que yo me compraba 100, ahora me compro 30 dólares. No. O sea, me estás cagando. Y sin recurrir al comprarse dólares. En ese momento. No, pero para que se entienda. No, pero no importa. En ese momento. Porque hubo inflación en el medio. Yo en ese momento, con esa cantidad de plata en el supermercado, me compraba un montón de cosas. Y ahora me la devuelven, voy y me compro un pan lactal. ¿Entendés? Prácticamente. O sea, no un pan lactal, pero me compro mucho menos cosas porque se desvalorizó mucho en ese tiempo. Entonces, está mal. Yo les digo, yo había sacado un tránsito para un montón de recitales. Aparte que no tenés contacto directo con ellos. No. Tenés que acelerar un formulario y esperar. Y además un poquito de quilombo y ya te bloquearon. Imaginate que yo había sacado varias entradas. Porque ese año había un montón de recitales. No sé cómo no nos dimos cuenta de que no iba a suceder. Porque tanta suerte íbamos a tener. Había sacado entradas para Louis Tomlinson. Había sacado para Niall acá, que venía en Luna Park. Había sacado para Niall en Nashville. O sea, para mí tenías un montón de expectativas. Pobrecita. Le mandó más impresión para mí del pasado. Bueno, ¿qué sucedió? En el mismísimo momento en el que empezó la pandemia me devolvieron. Lo de Niall en Nashville y lo de Niall en Argentina. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que Niall es de Virgo. Es organizado y negativo. Él dijo, no voy a poder hacer esto, devolver, cancelá todo. El día uno canceló todo a Niall. Y le devolvieron la plata. La de Louis Tomlinson no me la devolvieron. Pero bueno, sí, ahí ya me cambiaron la fecha 70 veces. Claro, pero vos vas a ver al chabón. Pero cuando yo vaya voy a ir y lo voy a ver. Y de hecho ahora agregaron una fecha más porque nada, se agotaron. Y salió más cara. Los que compraron ahora le salió más cara de lo que me había salido a mí. Claro, bueno, pero en proporción es lo mismo. 4.000 pesitos me había salido. A mi gana creo que salió 8.000. Que bastante bebían igual, el precio. 8.000, boludo. ¿Cuánto nos salió el de Valipa? 16. Y son Campo VIP las 12. Mirá, me había salido 4.000 un campo, boludo. Un Campo VIP. Qué épocas. Pero igual 8.000 no estaba tan mal. Creo que salió 8.000 ahora. Bueno, no sé. No, qué desastre. Pero bueno, nada. La cuestión es que... Y lo cambió. Porque nosotros teníamos para el día 3. Que era cuando estaban los guns. Y lo cambió el día 1, ¿no? Sí. Que es el día que está Miley Cyrus. Arreglé con ella para ir a verla. ¿Arreglaste con Miley? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Está contenta que vamos? Sí. Capaz que no sube al escenario. Ah, que iba a decir si no... Al back. Eso, al back. Yo fui a Lollapalooza una vez. Que estuve en Machine Dragons. No sabes lo que sucede, chabón. Debe ser buena esa banda para verla. Aparte, que espectacular. O sea, el chabón canta igual. La banda es espectacular. Y el chabón, tipo, tirándose encima de la gente. No, no, no. Capo. Me encanta esa banda. Y ahí también, en ese mismo Lollapalooza había los Red Hot Chili Peppers. Y alguien más. ¿Qué tal sonó? ¿Qué tal? ¿Raro? Bien, pero... Imagine Dragons era mejor. ¿A quién más vi? Estuvo en ese Lollapalooza. Ah, boludo. ¿Puede caer de ese boludo? Al de Oasis. Se me borró de la mente el nombre. ¿Qué tal, Oasis? Bien, ¿no? Espectacular. Liam. Liam Gallagher. Espectacular. ¿Este es Liam o Oasis? No, te dije el de Oasis. No, boludo. Si Oasis se separas un montón, se pelearan. Son como Astor y Rey ellos. Se llevan mal. ¿Son gemelos? No. No, no, no. Me pensé que no. A ver. No son. Son muy parecidos igual. A lo mejor son mellizos. No, me parece que uno era más grande, ¿no? A ver. Liam Gallagher. Liam Gallagher. Vos me jodés que este chabón es de Virgo. ¿Es el sacadito? Seguramente, ¿no? No, ¿ves? El 29 de mayo del 67, Noel. Y el otro, el 21 de septiembre del 72. Es más chico. Mierda. Son bastante grandes. Bastante diferencias. Y sí, boludo. Si en los 90 nosotros escuchábamos Oasis. Bien. Entonces, en los 90 los chabones tenían 30 años. Ay, esa canción por el amor de todos los días. Podían haber tenido 18. No, no, no. Tenían, sí. Y, pero, ¿por qué son un poco más chicos que el de Aerosmith? No, bastante más chicos. Steven Tyler. Steven Tyler debe ser... Ese chabón debe ser del 55. No. ¿Vos decís? Sí. A ver. ¿Viste que él está igual? Toda la vida igual estuvo Steven Tyler. Es del 48, boludo. ¿Viste? No, es de la gran. Es más grande que mi papá, hijuda. Ah, boludo. Porque el de Aerosmith Tyler es más grande que yo. Obvio. Debe ser como yo o más. No, más. Es del 77, boludo. Pero, ¿cómo? ¿Vos no tenías 30? Sí, pero yo voy y vengo. La careta. La mentira tiene patas. Voy y vengo. La mentira tiene patas. En algún momento cae. Cae. Bueno, acá estamos con Juanito. Llegó mi momento. El booster número 5. No, es verdad. Año 2026. Ay, Dios. ¿Dónde vive? Estamos con la variante Tetraclón. Tetraclón. ¿Estás en el futuro, Juani? ¿Cómo? ¿Estás en el futuro? Ponele. Bueno, acá estamos. Ya conocen el lugar, pues es el mismo lugar que vine yo. Juanito siempre confiándose. Si no la gana la empata. Sí. Esa frase es mi mamá, si no la gana la empata. Bueno, Juanito, te tenés que ir a registrar ahí, mirá. ¿A dónde? Allá donde están esas cabinitas. Bueno, te agradezco. Y después te entras. ¿Me vas a agarrar la mano? No. Cuando me estén por pinchar. Y después entras por acá. ¿Les puedo pedir? ¿Qué necesito que me haga la mano? Bueno, acabo de salir, de vacunarme. Vamos a buscarla a Pamelita. Que voy a estar pagueando. A verla. No te digo, mirá, sola, tomando sol. ¿Qué haces sola acá tomando sol? ¿Estás tomando sol? Mirá vos. Qué privilegio ir a vacunarte, salir y encontrarme a mí acá. Una cosa de loco, toma. A verte la cara. Estoy, mirá. Mirá, sentad. Vení acá. ¿A dónde? Se acabó la joda, gente. Hoy voy a proceder a ver atrás de mi ventana. La película. Tengo que decirles que el libro que lo tengo por allá arriba, lo leí hace dos años más o menos. Cuando salió un físico en Argentina. No me acuerdo bien cuándo fue. Me acuerdo que hice un video de libros para shippear y lo incluí en su momento. Pero entonces ya me quiero atajar. Quiero decir que yo no tengo todo muy fresco porque lo leí hace rato. Sé que hay un montón de gente que lo leyó este año. Bueno, ahí lo tenés. Pero lo leí hace rato. Me acuerdo lo esencial. Y hoy me levanté a la mañana y dije hoy se estrena atrás de mi ventana Pamela Madura. Quiero ser una persona madura viendo esta película. No, porque vamos a decir la verdad. Cuando uno leyó el libro, la película nunca está buena. ¿Por qué? Porque el libro es más... Uno conecta mejor con un libro que una película. Uno se encariña más con los personajes. Las escenas las vivís a full. ¿Entendés? Porque estás ahí en soledad llorando vos misma. No sé. Estás como ahí. Es como un mundo aparte en el que estás vos sola ahí como viendo la historia. En cambio la película es todo como más frívolo. Entonces uno se queda medio decepcionado porque dice Ay no, yo el libro disfruté más. Sí, porque también te estabas como imaginando todo vos. Y uno se lo imagina como le gusta. Entonces es muy difícil. Ahora, cuando calienta. Mirá, ya la maduré, la perdí. Cuando ya cambian cosas sin motivo ahí sí me caliento. Pero tengo fe, ¿eh? Esta vez tengo fe. Además tardé como un año en superar que Raquel sea rubia de ojos claros, preciosa, divina del mundo. Porque era una... Así como... No era tan despampanante. Entonces como que era... Era como lo grosso. Que ella no era tan despampanante que conquistaba al chabón que era súper... Pero ya lo superé. Como que en ese momento como que dije ¿por qué? Pero bueno, ahora ya lo superé. Tuve como un año para procesarlo. Y entonces como en este año maduré. Voy a ver la película y estoy casi segura que me va a gustar. Y ustedes me van a decir que es porque no me acuerdo. Pero lo esencial me lo acuerdo, chicos. Yo les digo... Tengo bastante... Hay unas escenas que las tengo bastante frescas. Se imaginarán cuáles. ¡Ay! ¡Me acuerdo de esta escena! Ay, todavía no empezaste a verlo. Pamela, calmate. Chicos, capaz que sí me acordaba un montón, ¿eh? ¡Ay! ¡Clasificación más 16! ¡Ay, qué emoción! ¡Pará! ¡Ay, estoy como...! ¡Ah! ¡Una hora cincuenta y tres! Entonces duró dos horas. No estaba lista para verle el culo a Ares en el minuto dos. No estaba lista. La acumulaba, al menos. Hasta que ocurría aquello del wifi. Sin mi permiso. Yo no me acuerdo nada de Daniela, por ejemplo. Como que no registro nada, nada, nada. Tipo, yo sí, sí, porque no me lo bancaba. Pero Daniela es como que no me acuerdo nada. Entonces como que lo poco que vi, no sé si existía o no existía. Che, ya sé que vi poco, porque arrancó hace un toque. Pero todas las escenas, por ahora, son tal cual. No sé si después cambian las cosas. Estoy en la parte en la que entra a la habitación. Ay, Dios mío. Esto está pasando, esto está pasando, esto está... ¿Qué está pasando? Está ocurriendo. Por ahora barré fila el libro, solo que lo del abuelo no me lo acuerdo. Está cambiado, o me lo estoy acordando mal, o está cambiado. Y lo que yo me estoy acordando es correcto. Tengo que decir que la escena de la primera vez de ellos está muy bien. Gente, terminé. La verdad es que no es pesada en ningún momento. Es entretenida todo el tiempo. Siento que está bastante parecido al libro. O sea, hay obviamente cosas que cambian, pero hay cosas que a veces son necesarias cambiar porque es como otra. La dinámica de un libro no es la misma dinámica de una película. La gente que ve películas no es tan paciente como la gente que lee libros. Entonces como que siento que cambiaron las cosas que necesitaban cambiar. Estoy con dudas con lo del abuelo, me sorienté ahí. Y con lo de Dani. No me acuerdo mucho el contexto de ese personaje. Tengo que leer a través de ti. No lo leí. ¿Comprendés? Todavía no lo leí. Pero bueno, nada. No, me gustó. Me parece que está buena. Me gustaría saber qué piensa una persona que no leyó el libro. Porque los que leímos el libro, igual había varios que se quejaban, la verdad. Que decían que era como muy diferente. Yo no siento que sea muy diferente. Yo no sentí lo mismo viendo la película que leyendo el libro, porque nunca. O sea... Pero no siento que hayan hecho, por ejemplo, lo que hicieron los Bridgerton. Que en la temporada 1, spoilearon el libro 4, ¿entendés? No siento que hayan hecho eso. Igual, ¿saben qué hay algo? Tengo una teoría. Es la que tengo que tirar. Tengo una teoría con las adaptaciones... La teoría se quiere hacer esperar. Tengo una teoría con las adaptaciones de libros. Que es que la primera hora de película es recontrafiel al libro. Y después ahí ya empieza a haber modificaciones que yo me imagino que es la parte como más de clímax del libro y demás. Ahí es como que empieza a cambiar todo. Pero yo tengo una... Son las 3 P de Pamela... Son las 3 cosas que para mí nunca tienen que cambiar en una adaptación de un libro o película serie. 1. La esencia de los personajes y su apariencia. Yo acá siento como que la esencia de los personajes está bien, pero yo me la imaginaba distinta a Raquel. No sé si yo me la imaginé distinta, pero yo me la imaginé morocha, por ejemplo. A lo mejor era rubia y yo flasheé, ¿eh? Porque viste que a veces uno se te metió en la cabeza que es morocho y por más que la autora te diga rubia, 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 se te metió. Pero sí siento que ella, como su forma de ser, era igual. Y Yoshi me parece que me hace insoportable en el libro, pero no sé. Yo me acuerdo que a Yoshi lo quería, tipo, matar. Después, esencia de apariencia de los personajes es una cosa que no hay que romper nunca. 2. Las parejas. Las parejas se tienen que respetar. No me podés poner de repente a Ares con otra persona, ¿entendés? Tiene que estar con la persona que está en el libro. Porque lo han hecho en otras series. Y la tercera cosa fundamental es el final. El final no me lo podés cambiar nunca. Yo vi una película que estaba basada en un libro que le cambiaron el final grotescamente. No me acuerdo cuál era. Una de un libro de Dan Wells. Era literalmente otro final. O sea, ¿me quedé? ¿Se lo terminaba distinto? Bueno, esas tres cosas no las tienen que cambiar nunca para mí. Si no cambian esas tres cosas, después los otros detallitos que... Es como que uno dice, bueno, está bien, lo tenés que cambiar porque... Porque hay cosas que en los libros quedan bien, pero en las películas quedan confusas. Como que hay que cambiar algunas cosas. Pero lo que no es necesario siempre es mejor no tocarlo. Yo tengo una ilusión que es que como ahora están adaptando un montón de libros... Porque al haber tantas plataformas de streaming, como que ya no hay historias. Entonces están adaptando un montón de libros. Yo tengo la ilusión de que en algún momento se den cuenta que cuanto menos cambien, mejor va a ser. Pero en este caso para mí la verdad es que está... Y me gustó mucho la escenografía, tipo... Los maquillajes, los vestuarios, todo eso me pareció como súper lindo. Que eso siempre en las películas, series de Netflix. Más cuando son así, tipo juveniles. Por ejemplo, las de a todos los chicos de los que me enamoré. Era tipo fabuloso. Pero bueno, nada. Esto ha sido todo. Hice un TikTok con mi reacción. Así que si no lo vieron, vayan a mi TikTok que es pa' me estupía. Y ahí me pueden decir. Si ustedes reaccionaron igual. Bueno. Juanito, ¿sabés que hoy me olvidé de grabar cuando comimos, cuando almorzamos? Qué picardía. Bueno, vamos a ver vos, Feth, porque yo vengo de ver algo medio kenchi, Juanito. Una película medio hot hoy. ¿Qué querés decir? Mirá que yo estoy recién vacunado. No me atosigo. Bueno, tenemos a Juanito escuchando una entrevista de Riquelme. Y yo estoy acá haciendo fideitos con salsa Alfredo. Juanito, se tuchina Alfredo, ¿no? ¿Es esto? Chicos, cada día más cerca de Masterchef. Bueno, ustedes observen mi nueva especialidad. Esto es lo que comimos en Olive Garden. Si no saben de qué estoy hablando es porque se pusieron la gorra y no vieron el video de Flashbackers. Pero bueno, me salen casi parecidos, ¿no, Juanito? Igual quiero aclarar que los hice una sola vez. Quiero aclarar que los hice una sola vez y puede fallar la segunda. Bueno, Juanito, tengo algo muy importante para decirte. Soy todo oído, Juanita. Me salió mejor que la otra vez. Por algo será. ¿Quién te estuvo aportando ayuda? No, me estuviste aportando un carajo. Estabas ahí mirando una cosa de Riquelme y la gente te escuchó. Bueno, tenemos un comentario de Nahuel. ¿Nahuel Muti? No. Nahuel Torres. Nahuel no anda congeladas, ¿eh? Vino con información fuerte. ¿Viste que vos estabas rememorando lo de Pamela Anderson y Tommy Lee? Sí. Quiero avisarte que ya se estrenó la serie. Sí. Si te animás podemos ver un capítulo. Ok, me animo, pero estoy con otras ahora. Disculpame. Bueno, ¿sabes lo que dijo Nahuel? ¿Qué dijo? El que era actor porno... No era Tommy. ¿Pudiste yo? A mí se me traspapeló la información. Dijo el que era actor porno era un empleado de Pam y Tommy. Que robó la caja fuerte en el estudio donde estaba guardado el VHS y después lo echaron y no le pagaron lo acordado. El video que se filtró, parece que lo filtró un actor porno que trabajaba con Pam... con Pamela Anderson y Tommy Lee. No me entiendo. Cuando yo publique este video, vos miralo, por favor. Porque no estás entendiendo una cosa muy sencilla. No, porque me estás diciendo algo como que fuera algo obvio que eran todos artistas porno, ¿no? No, no, nadie dijo que eran todos artistas porno. Nadie dijo eso. Te estoy diciendo que el que filtró el VHS de Pamela Anderson y Tommy Lee era un empleado de ellos que era actor porno. No está bien, ¿y? No, te estoy contando por qué no sabías quién había filtrado el VHS y nos lo contó un abuelito. ¡Uy, la vacuna! Bueno, y otra información que te quiero dar. Acá nos dijo un mensaje Dani. Es un mensaje para vos. Dijo que no a los bigotes. ¿Ningún estilo? No rotundo, dijo. Y después tenemos a Andrea que viene con un comentario de esos... Esos comentarios que son entre boludos y entre vos decís... ¿Qué me estás queriendo decir? No la valides, Andrea. ¿Qué me estás queriendo decir? Su comentario es Yo creo que estás embarazada. Bueno, o sea, vamos a las posibilidades. O me dio zapán pero son ravioles. ¿Te dijo un cubierto de gordita? Sí, o me dijo gordita o no sé. O me dijo no sé. No sé qué me quiso decir. Pero estoy embarazada, chicos. Están como... Como la gente está respirando el embarazo del mundo, ¿no? ¿Va una salida a festejar? Como que conoces una persona al embarazo. Pero somos chicos todavía. Claro, chicos. No, no estoy embarazada. Pero una vez una me respondió una historia y me dijo ¿Tenés carita embarazada? A lo cual le respondí, no, son... Le estoy dando al diente. Estoy comiendo mucha tutuca. Estaba comiendo mucha tutuca por esa época. De que la tutuca te hincha un poco la... Tutuca. Qué rico. ¿Estás ahorita que me agarró la pandemia con la tutuca? Así estamos hoy teniendo que ir al gimnasio. Te quiero cachorro. Mi hermana dice que la tut... Mi hermana es la que está prohibida. Dice que la tutuca es light. Bueno, gente. Llegó la hora... De ir al sobre. No sé ni qué hora es. Les digo la verdad. A ver. Son las... Doce menos cuarto. Sigo con esto. Me están cantando. No leí mucho. A ver. Voy por la página 117. Que es el capítulo... Doce. Pero me encanta porque... Como que me encariñé muy rápido con los personajes. Como que siento que más allá de que es una romcom... Los personajes como que tienen... Una profundidad interesante. Así que bueno, nada. Después les voy a ir contando, pero... Estoy tipo enganchado. Estuve todo el día queriendo... Queriendo leer. Pero entre que... Me fui. Después miré a través de mi ventana. Después me puse al día. Vi dos capítulos de Boba Fett. Me queda uno por ver. Que la semana que viene termina. Nada. No tuve tiempo. Este es el momento en que yo digo... Ay, ojalá me puedo dormir a las... Cuatro. Quedarme leyendo. Y nada. A la hora ya estoy tipo... Porque vieron que leer relaja. Bueno, nada. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias por venir.